Se ha alcanzado al máximo ¿De qué? No sé, la tarjeta se la supongo, no sé Pues bueno, ahora pondremos lavadoras Vamos a seguir quitando esas cosas Y ahora Y adiós Hasta la próxima ¿Cuándo será? Buenas noches ¿Qué pasó? A ver si nos animamos y hacemos algo, ¿vale? Esto, ¿no? Sí, eso es lo que te decía Corto Cortalo No sé Venga, hasta luego Adeu